¡Eh, eh, 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 eh! ¡Basta yo de engaños! El presente es solo ahora Y yo vivo la realidad Y de ella es mi reacción a verdad Pues estoy Que nunca algo me dio De la calma a la paciencia Ante la represión Me diré algo a sus ganas Expresando el dolor Producido Es el momento Las palabras y las flores Nada pudieron cambiar ¡Ahora! Ser un salvado ¡Carajo! ¡De la guardia! ¡Ante la combatme! ¡Ahora! ¡Chantando! Pero ako no me dio ¡T Satanás! ¡Granias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Adelación! ¡No! Buenas noches Solo sangre hace ver, miedo y espanto, el quebor, el dolor Abarallando la mano, malvita, te vendrá a buscar, al limpiar lo que ha de llevar Deseando la muerte podrás observar, tu oscura que es la soledad Duerman en paz, me llegará, la venganza Tan hecha, para lamentar, el ritmo cruel Visería, hambre y audición, conviven en este mundo Pobres que te aman, por un meldugo, ricos se convierten en sus verdugos ¡Vamos! ¡Guerras de sangre y sufrimiento! ¡Marcabra, perro, suspira saliendo! ¡Al eterno que ha de llevar! Deseando la muerte podrás observar, tu oscura que es la soledad La mano malvita te vendrá a buscar Deseando la muerte podrás observar, tu oscura que es la soledad ¡Ciega ambición! ¡Deseando la muerte podrás observar, tu oscura que es la soledad ¡Vamos! ¡Vamos! En grises gases infectadas de tensión Sucias paredes dejando en las de tu limón Todo está prohibido, salvo ser uno más Tienes que olvidar y pide a inseguridad Suicidando mis horas estoy Mientras insano sigan viviendo Encadenados al desamor, a la división Solación con la noche, con la desolación Ángeles vienen aguditas de ilusión Con el eterno vivo, al esquivar Al refensor programado para matar Suicidando mis horas estoy Y un placer sano Encadenados al desamor, a la división Suicidando mis horas Acadenados al desamor, a la división Suicidando mis horas están en la división Se está cumpliendo la divina proyección El destino izquierdo, aumenta el descontrol Pumas la dirección, el destino izquierdo El destino izquierdo de un planeta sin amor Suicidando mis horas estoy Lucha sin mano Encarreglamos al desamor A la división Su ciega ambición ¡Arriba, carajo! Y ahora quiero que prenda fuego el teatro ¿Pero por qué vamos a ser Tiempo Metálico? Todavía es tiempo De poner la camiseta Y pelear por el heavy metal argentino Pasa de hipis, pasa de rogar Estallo el tiempo del metal Fuerza encarnada y rugiendo está Nadia no podrá frenar Estar a la tierra Mis sentimientos No de ocultar Actos de crisis Y de escuchar Propuestas que no servirán Me humo en el barro De la maldad Se aproxima el final Se pierde la fuerza El canto de este metal Se escapa el tiempo No existe más ¡Habez, flores! ¡Asun, band, poня! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh, band, po puedo! ¡Ahhh, band, po chưa? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Da de engaño, hace pensar y actuar como quieren los demás Demencia sin causa ¿Quién las frenará? ¿Quién se arriesgará en el gasto? Que está ya la tierra, que ya vas a estar Que escapa el tiempo, no existe paz, no existe paz, no existe paz Esta canción se llamaba Cautivo en el Sistema Para todos ustedes, que hacen el aguante y el corazón, prendido fuego, carajo Saludo en el macro camino que la fue Encuentro mis hermanos lejos de entender que El tiempo agitando su espada refleja la obra del hombre ante Dios Que llora al verlo, cautivo en un sistema en el cual también estamos Vos y yo torturándonos al pensar en el futuro Mientras nuestros días morir sin ser felices Revolcados en lo inmoral y lo corrupto Avesinando el fin de nuestra inexistencia Arriba 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 Al pensar en el futuro Viendo nuestros días morir sin ser felices Revolcados en lo inmoral y lo corrupto Avesinando el fin de nuestra ¡Arriba esos puños! 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 ¡Arriba! Voces que frenaron buscan muerte y avivaron el fuego Despertando el corazón sediento de libertades y sueños Y uno de los que otros deben ver Supieron luchar y vencer quemando al silencio Podemos decir que en tiempos de guerra Y en alto levantamos banderas Lejos de creer que alguien de la tierra Pudiese doblegar nuestras fuerzas Y en alto levantamos banderas Lejos de creer que alguien de la tierra Pudiese doblegar nuestras fuerzas Pudiese doblegar nuestras fuerzas Muchas gracias Pudiese doblegaracc Pudiese doblegar las fuerzas No, 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 no En medio de la noche está esperándote Aguarda el momento que vayas por él Mil risas de cejos y burlas traerá Mil caras y un rostro, el rostro del mar No caigas en un chúcar cruel Es muy complicado zaparse de él Ignora sus fuerzas, lo podrás vencer Si no lo contiene, lo contiene Es muy complicado registrar ¡Suscríbete al canal! 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 Con el falso gringo de amor y su resplando Que me dan más inocentes Parcas, sangrienta Heavy with my Sacrificios de aire Con sangre han hecho ríos Por los dioses del Olimpo Reclamando cuerpos fríos Es inútil Escapar En sus brazos No hay piedad Ya la paz que nos invitan A sus ritos asquerosos Pánico y al descubrir Maldición en esos rostros Es inútil Escapar Escapar En sus brazos No hay piedad 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 ¡Gracias por ver! 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 No hay, solo este generación Una sola deseo y solo parte Se transforma en mi casa, pasión, pasión No hay, solo este generación No hay, solo este generación Gracias a todos Muy cansado estoy, arriba Recuerdo momentos de ayer, vivo en el bajo de hoy Para continuar en esta estúpida senda, debo gritar que Recorriendo las calles, interpular a quien quiere ganar Yo ya soy, parte de las calles, entre nubes y alcohol Sexo y ardor, llanto y dolor, la corrupción, fuerza de hoy ¡Vamos! Lunes y nuevamente, en el bajo de hoy Solo recuerdo momentos de ayer, vivo en el bajo de hoy Para continuar en esta estúpida senda, debo gritar que Muy cansado estoy Voy a lo que estáis Estoy muy cansado, ya no sé qué hacer Me parece que voy a enloquecer, todo sigue igual No puedo crecer, nunca paro de correr Ya no sé quién soy, ya no sé qué hacer Solamente sé muy bien Que el tiempo se va de mí Y se quedará infeliz Con este ángel, no quiero seguir No quiero seguir, no No quiero seguir, no 1953 Que el tiempo se va de mí No quiero seguir שהוא rechazar No quiero ir con esto Choque que Chile Que el tiempo se va Aunque late Clbe Que el tiempo es Me parece que lo que ¡Suscríbete al canal! 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 Los que están podridos de avanzar El llanto de los que piden paz Los que están satanatos de ver Las caras que marcan el ayer Gente de mente que no es igual A la química de la lealtad La que sucede la caleta No por las ruedas de carretas Sin demora ni sospecha Consuman todo el que vire tal Basta ya de ti no siga paz ¡Hey! Si estás cansado de llorar Ese es el momento de gritar ¡Qué! Estás vacío de liberación Estás muy lleno El presente es infeliz Hoy no hay diferencia de morir ¡Barón! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!